Sujétala en el palo. Mirad, chavales, esto que tenemos aquí es una araña lobo, ¿vale? Mirad, ahora mismo está en posición de ataque. ¿Se ve bien? Vale. Estas arañas se alimentan de pequeños artrópodos, ¿vale? Como saltamontes, de polillas, etcétera, ¿vale? Y suelen salir de noche, ¿vale? Estas arañas no son ninguna amenaza para el ser humano, ¿vale? Su mordedura no es letal, ni mortal, ni tiene ningún tipo de veneno. Pero lo que sí que pasa con estas arañas es que los pelos que tienen en las patas, ¿vale? Que los tienen, está la pata y tienen el pelo detrás de la pata, ¿vale? Los pelos que tienen sí que te pueden producir urticaria, ¿vale? O eso dice en internet. Porque están emparentadas con las tarántulas, ¿vale? Como veis, ¿vale? Esta es la araña lobo, que se puede diferenciar de la araña falsa lobo, que es una araña mediterránea de aquí, porque esta araña, ves que tiene la cabeza negra y tiene como una franja, ¿vale? De color pardo, ¿vale? Y a los lados tiene otras franjas de color pardo, ¿vale? Por eso la podemos diferenciar, ¿vale? Como veis, es un arácnido, ¿vale? Posee ocho patas y tiene ojos simples, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ojos compuestos como las mantis u otros animales, ¿vale? La cúpula tiene lugar en primavera y este animal suele estar por las paredes o escondido esperando a sus presas. Es buena cazadora, ¿vale? Y no... Esta araña no teje grandes telas y espera a que se acerquen otros animales, ¿vale? No espera a que se acerquen los animales para comérselos, ¿vale? Esta directamente va a cazar. Bueno, chavales, aprovecho para deciros a uno de mis suscriptores. Se llama Víctor Montes, es un chaval encantador, ¿vale? Que va al Insti conmigo para saludarle. Así que, Víctor, saludos. Desde el canal de Rubén Fauna Ibérica. Vale, ya se ha enganchado. Ahora vamos a irnos. A dejarla por ahí. Que es de noche y, bueno, ha salido. La voy a dejar cerca del estanque. Bueno, aquí mismo. Aquí gozará de... Aquí en esta piedra... Mismo. Vamos a dejar. Tienen las patas. A ver, me voy a acercar, espero que no me la líe. Mirad, a ver si levanta. No se le ven los pelos. Pero bueno, le veis un poco lo que es la cabeza, ¿vale? Le veis que tiene esos colores pardos que están entremezclados con negros. Está medio atolondrada porque la he sacado del váter. Bueno, del váter, no. De la ducha. Estaba en el plato de la ducha. Vale, se ve que esa cola por el desagüe, lo que sea. Vale, mirad. A ver si le veo el abdomen. ¿Veis? Ahí tiene el abdomen. Y, bueno, también tiene... Lo que son unas garras en la boca, ¿vale? Que son para agarrar las presas. ¿Veis esas dos que saca por delante? Bueno, es que son muy pequeñas. No se aprecian casi. Y, bueno, deciros que este insecto es un arácnido, ¿vale? Y que tiene ocho patas. Que las podéis contar. ¿Vale? Y nada más eso. Que es de hábitos nocturnos. Que pasa el día en una piedra. Y que es un bicho beneficioso, ¿vale? Que sirve de alimento para otros animales. Como pueden ser, yo qué sé, búhos. O animales nocturnos, ¿vale? Rapaces nocturnas que lo puedan depredar. ¿Vale? Murciélagos, etcétera. ¿Vale? Y que nada, que si los veis no los toquéis. Por si acaso. Pero de todas formas, no son animales que vayan a ir a ti a atacarte. O sea, que respetar la fauna autóctona. Adiós. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides suscribirte si te gustan estos vídeos. Y nos despedimos. ¿Vale? Adiós.